1, 2, 0, 1, 6 El son está en el beat Me muevo rápido, mentalidad ágil No me pongo bajo el látigo, no soy tan gil No tengo un cerebro frágil, desconfío de las Y no me dejo engañar tan fácil No me gustan los horarios y los que menos me asustan Son los más autoritarios Ando con un vocabulario ordinario Y estupema de una vez la parte cultural del diario A diario mando, enfrentando problemas No soy de los que se van cuando las papas queman No escondo la cabeza si la alarma suena Si trato de despertar desde que no quiero que te duerman No ando con los que puedo, ando con los que pueden No paro con los que paran, me muevo con los que mueven Llego con la actitud de los que saben lo que quieren Vine a cobrar lo que me tienen No soy chamucho, todo lo que hice me da orgullo Pongo la cara, no soy de los que amagan Representar es dejar bien a los tuyos También cuando las cámaras se apagan Cuando todas las batallas mi carrera no se asustan No elijo rival ni lugar, no importa quien lo haga Cuando me llaman solo hago dos preguntas Perdón, ¿a qué hora y quién me paga? No te gusta la verdad, yo te digo la verdad Soy malo haciendo negocios, esa es la realidad No te gusta la verdad, yo te digo la verdad Hoy muchos cobran el doble y no hicieron ni la mitad Tanto recendando todo por sentado Lo sabe, solo parece porque estaba equivocado La batalla no te lleva a ningún lado Estoy subiendo un avión, se escucha medio cortado Paciencia, esto es causa y consecuencia No es otra cosa, brillo hasta por mi ausencia Si no sabe qué decir, miente, entra en decadencia Sus secuencias de dudosa procedencia No te confíes, solo quieren ayudarte Te ven mejor el lunes, te quieren afuera el martes No te confíes, solo quieren ayudarte Te ven mejor el lunes, te quieren afuera el martes No, 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 no